Señor, bendíselo Señor, llénalo de tu gracia, enciende los dolores y carismas que el Padre quiere Señor que tú le has regalado Señor, cúbrelo de la cabeza a los pies, cúbrelo de tu gracia por tu bendición Señor, ven Espíritu Santo sobre el Padre Cristo, desciende sobre él, llénalo de función, cúbrelo con tu Espíritu Señor, cúbrelo Señor con tu Espíritu, 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 cúbrelo Señor con tu El fuego de tu amor, ahí en tu corazón, seré yo. Que eso sea, Señor. Gracias por su vida, gracias por su bendición. Gracias, Señor, por todo y que la regaló. Que eso sea, Señor, por tu espíritu. Que eso sea, Señor, por tu espíritu. Que eso sea, Señor, por tu espíritu. Y dejado sentir el fuego de tu amor, ahí en tu corazón, seré yo. Señor, y dejado sentir el fuego de tu amor, ahí en tu corazón, seré yo. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que nos vas a regalar, Señor. Bienvenido, Padre. Amén. 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 Un gran aplauso para el Señor. ¡Gracias!